¡Kasudomogu! Y bueno, como ya lo he repetido infinidad de ocasiones en este tipo de videos, mi candidato ideal por parte de la humanidad es Leonidas, así que sí, soy Simp de Leonidas y tengo muchas expectativas por verlo pelear. Por parte de los dioses, Odín es uno de los que más me llama la atención al ser uno de los dioses más imponentes que tenemos por ese bando, aunque un dios que también me llama muchísimo la atención es Anubis, sobre todo por la curiosidad de ver su diseño y qué tan poderoso podría ser este. La verdad es que es uno de los dioses que más me llama la atención, pero bueno, por ahora tenemos muchos candidatos que me encantaría ver pelear próximamente. Por otro lado, también nos deja una segunda pregunta que dice ¿Cómo creen que Buda despierte un power-up para ganar en su batalla? Hashtag Team Buda Y bueno, esto también me lo han comentado mucho, ya que hasta el momento hemos visto cómo el enemigo de Buda se transforma en múltiples ocasiones, comenzando desde Vishamonten, luego Zero y ahora Mara. Por lo que sí o sí hace falta que Buda nos muestre algo diferente, ya que hasta el momento solo lo hemos visto hacer uso de su visión, además de su arma que también es imponente, pero creo que hace falta algo más de su lado. Y un power-up que me han comentado mucho y que la verdad yo creo que es casi seguro que aparezca, es ver a Buda despertando el tercer ojo. Esta es una habilidad bastante conocida por parte del hinduismo, por lo que creo que este es un claro power-up para Buda, ya que esto sin lugar a dudas lo llevaría a un nivel superior, debido a que alcanzar el tercer ojo es símbolo de iluminación y también de una meditación muy avanzada, por lo que es posible que esta sea una forma de demostrar un nuevo power-up para este personaje, siendo un experto total en este ámbito. Además como lo vimos recientemente acaba de perder uno de sus ojos, por lo que le vendría bastante bien despertar el tercer ojo y alcanzar de esta manera una visión más allá de la que conocemos, creo que este es un power-up que posiblemente veamos en un futuro. Pero bueno también me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios que power-up les gustaría para Buda. Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Nikkev y ya y nos dice, hola Pokedra, saludos. Ya que se confirmó la segunda temporada, hasta donde crees que se adapten el manga, hasta la batalla de Raiden vs Shiba o ya que está a punto de acabar la batalla de Buda, la adaptarán. Y bueno efectivamente esta es una noticia muy reciente, ya que sí debido al éxito que tuvo la primera temporada de Shumatsu no Valkyrie, afortunadamente se confirmó la segunda. Y bueno por lo que vimos en esta primera temporada tuvimos tres batallas, por lo que la lógica indicaría que de igual forma en la segunda temporada viéramos otras tres, aunque como lo comentas esto abarcaría la batalla de Buda vs Mara que aún no está finalizada. Y bueno a pesar de que esta ya está muy cerca de terminar y que podría tener sentido que adapten también esta tercera batalla, creo que quedaría muy alejada la posibilidad de sacar una tercera temporada debido a que tendrían que pasar otras tres batallas para poder sacarla. Por lo que desde mi perspectiva la mejor opción sería solo adaptar las siguientes dos batallas llegando hasta Raiden vs Shiba, ya que en medio de esta también tenemos otras tramas como el conflicto de Buda vs Loki que se me hace muy interesante. Y con esto se podría complementar bastante bien la temporada dejando en esta ocasión solo dos peleas para que así se tenga mucho más clara una tercera temporada al terminar la séptima pelea. Así que si me lo preguntaran a mí yo solo adaptaría dos peleas, pero bueno ya veremos que decisión se toma al respecto. Y claro por ahora solo nos queda festejar que está confirmada esta segunda temporada. Y bueno continuamos con la pregunta número 3 que es de Adrián Tamayo y nos dice Mis preguntas serán Número 1 ¿Cuál será el humano que no participará por la inclusión de Buda? Y bueno como ya es bien sabido debido a que Buda pelea por parte de la humanidad, muy probablemente un humano sea sacrificado. Aunque también está la posibilidad de tener un combate extra con lo cual las cosas queden parejas. Pero si tuviéramos que sacrificar a un humano yo honestamente podría sacrificar a una estratega ya que por lo menos podrías usarlo como alguien que apoye con la estrategia de alguna pelea brújil. Tal es el caso de Qin Shin Wan o tal vez Nostradamus viendo algo del futuro. Por lo que básicamente estos son los dos candidatos para ser descartados. Aunque también por ahí escuché el comentario de una batalla conjunta o en equipo y esto también podría ser interesante para nivelar las cosas. Ya que una batalla de 2 contra 2 podría darle algo de variedad al torneo. Pero ya veremos cuál es la decisión respecto a esto porque si después de lo de Buda las cosas se modificaron demasiado. Pero bueno también Adrián nos comenta cómo se imaginan la última pelea del torneo, quién contra quién y quién ganaría. Y bueno la verdad es que una de mis batallas predilectas para terminar Shumatsu no Valkyrie. Como ya lo he comentado en múltiples ocasiones sería Leónidas contra Odín. Siendo uno de los representantes más poderosos de cada bando. Obviamente teniendo en cuenta que la final adelantada ya se dio entre el Zeus y Adán. Pues creo que estos serían los siguientes candidatos más poderosos. Pero bueno también otro escenario que me llama mucho la atención es que se llegara a dar en algún momento una batalla campal. De todos contra todos creo que eso podría llegar a ser espectacular aunque no sé qué tan viable sea. Pero si es una batalla individual pues es la que mencioné. Y bueno pasando con la siguiente pregunta también nos dice y si sería posible que el último humano digamos el rey Leónidas. Peleara con dos Valkyrias o incluso todas las Valkyrias que sobrevivieron en las anteriores peleas. Y bueno esta teoría ya la habíamos comentado un poco respecto a Leónidas peleando con dos Valkyrias. Debido a que también la inclusión de Buda modificó la situación de las Valkyrias. Así que esto podría ser una posibilidad. Y la verdad es que yo creo que en la batalla de Leónidas se podría hacer referencia a la batalla de los 300. Así que en algún momento este podría ser reforzado. Pero la verdad es que aún no tengo muy claro el escenario aunque me encantaría que sucediera. Y bueno continuando con la pregunta número 4 de Jack the Ripper nos dice en primera instancia. ¿Quién debió haber ganado Jack o Hércules? Y bueno sin lugar a duda Jack obtuvo la victoria merecidamente. Debido a que en esta batalla se nos demuestra que la fuerza no lo es todo. Y también la estrategia o inteligencia cuentan en una batalla. Pero si a lo que te refieres es de quién era más fuerte Jack o Hércules. Creo que claramente lo era Hércules. Y si hubieran peleado como en el caso de Sasaki Koiro contra Poseidón. Es decir en un campo abierto. Muy probablemente Jack habría perdido. Ya que el escenario le dio una ventaja tremenda. Pero claramente yo al ser Team Jack desde el principio. Creo que su victoria fue bastante merecida. Obviamente tomando en cuenta todos los aspectos del combate. Y bueno también nos hace otra pregunta interesante. Que dice ¿Quién es más fuerte sin ningún arma Raiden o Lubu? Saludos desde Paraguay. Ok muchos saludos y supongo que la pregunta diría que sin Volunt. La verdad es que tomando esto en cuenta. Yo diría que Lubu es más fuerte que Raiden. Debido a que Raiden no podía usar el máximo poder de su musculatura. Ya que esta se salía de control. Y es hasta que tiene su Volunt que puede pelear con su máximo potencial. Mientras que Lubu a pesar de que no puede utilizar su ataque más poderoso. Debido a que la lanza no soportaba su potencia. Aún así sus habilidades físicas se siguen manteniendo. Claro que si tomáramos en cuenta a un Raiden. Que ya tiene toda su plenitud física peleando contra un Lubu desarmado. Creo que Raiden sería el ganador. Pero bueno claramente esto depende mucho del escenario en el cual se enfrenten ambos. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 5. Que nos deja Niyardato López Olivares Carretero. Creo que es así. Y nos dice ¿Crees que Thomas Edison aparezca como espectador en el combate? ¿Y cómo reaccionaría Tesla si llegara a verlo en las gradas? Y bueno creo que si o si Thomas Edison va a tomar parte en las gradas. Y posiblemente en el pasado de Tesla. Ya que creo que sería muy interesante ver esta perspectiva. Ya que tomando en cuenta que Tesla fue el elegido por la misma Brugil. Obviamente se toma en cuenta que este es el personaje más inteligente de su época. Superando obviamente a Thomas Edison. Quien como sabemos en los registros de la historia se toma como un verdadero ladrón. Y el que realmente tenía el ingenio y habilidad era Tesla. Y al parecer en Shumalt's Noval Creed se le va a dar este reconocimiento. Aunque también en su pasado podría ser bastante sad ver como le quitan uno de sus máximos logros. Siendo robado por el propio Edison. Podría ser un trasfondo bastante interesante debo decirlo. Y bueno por otro lado también nos pregunta ¿Los dioses tienen alguna función en la tierra? ¿Y en qué afectarán sus muertes? Esta pregunta me llama la atención ya que por ejemplo no sé cómo habrá afectado el mundo la muerte de Poseidón. Siendo este el gobernante de los mares. Tal vez estos se salieron de control de alguna manera y llegaron a afectar a la tierra. No lo sé es una posibilidad. O tal vez al haber dioses de tantas mitologías. O que a veces varios de ellos gobiernan una misma naturaleza. Por ejemplo en el caso de Poseidón. Tal vez alguien más sería nombrado como el dios de los mares. Y gobernaría esto para que se siga manteniendo el equilibrio en la tierra. Creo que eso también puede ser. Tal como ocurre por ejemplo en el inframundo. Que sabemos que actualmente Hades es el gobernante. Pero si este llegara a morir tal vez Belzebú o Gela fueran los que tomen el puesto de gobernante. Creo que así podría funcionar en Shumatsu. Pero bueno pasamos ahora con la pregunta número 6. Que es de Aumer3702. Y nos dice saludos Pokedra. ¿Crees que habría algún otro dios que podría sobrecargar los ojos de Adán? ¿O habría algún otro dios que pondría en aprietos a Adán si hubiera combatido contra él? Y bueno como sabemos Adán era uno de los representantes más poderosos por parte de la humanidad. Si no es que el más poderoso. Y si no hubiera sido por Zeus muy probablemente habría ganado su batalla contra Sheba. Pero bueno a pesar de esto es posible que algún otro dios le pudo haber dado batalla. Tal es el caso de otro de los más grandes representantes de los dioses como es Odín. Creo que este depende de su poder. Podría haber tenido también oportunidad contra Adán. Otro que también habían comentado mucho es el propio Buda. Ya que habría que ver cuáles ojos son más poderosos. Si los ojos del señor o los ojos de Buda. Creo que sería un versus interesante. Y como dije hasta el momento no hemos visto el máximo potencial por parte de Buda. Por otro lado también un personaje que podría causar complicaciones es el caso de Mara. Ya que los mismos dioses confirman que él no es directamente un dios sino más bien un demonio. Y tomando en cuenta esto no estamos seguros de que Adán pueda replicar estas técnicas demoníacas. Siendo que él solo podía copiar técnicas de los dioses. Por lo que posiblemente se le dificultara hacerlo con técnicas demoníacas. Y esto podría darle alguna ventaja a Mara. No estoy confirmando nada. Pero tal vez este personaje podría complicarle algo las cosas. No lo sé ustedes déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Zort. Y nos dice número 1. ¿Cuándo crees que el contador de victorias de los humanos superará al de los dioses? Y bueno honestamente me gustaría que en algún momento del Ragnarok los dioses se encuentren en desventaja. Dándose cuenta de que los humanos son una verdadera amenaza. Y bueno en esta ocasión a pesar de que los humanos están en desventaja. Creo que si Buda logra ganar un punto para los humanos. La siguiente batalla sería el momento correcto. Para que los humanos tomaran cierta ventaja. Y los dioses se vieran superados por primera vez. La verdad es que creo que este escenario se vería genial. Por otro lado dudo mucho que alguno de los dos bandos llegue a tomar más de dos victorias de ventaja. Ya que si un bando toma demasiado la delantera. Es posible que las próximas batallas puedan volverse predecibles. Debido a que el otro bando tendría que recuperarse. Así que yo pienso que la humanidad puede tomar cierta ventaja. Pero será máximo de una victoria. O al menos eso es lo que creo. Pero sí creo que puede estar cerca ese momento. Por otro lado también nos pregunta. ¿Crees que Leonidas o Kim Shin Wan serán los siguientes en luchar? ¿O crees que será otro humano? Y bueno la verdad es que esto es demasiado aleatorio. Pero un dato que me comentaron de hecho en un directo. Es que en el ending de la primera temporada del anime. Como que se spoilean los siguientes combates. Siendo Nostradamus y Simo Haya los siguientes candidatos a pelear. Y la verdad es que lo veo bastante probable. Ya que el diseño de Simo Haya fue revelado hace poco tiempo. Y de hecho creo que es probable que él pelee próximamente. Así que sí a mi parecer estos dos podrían ser buenos candidatos. Claro si en la siguiente batalla se revela que es alguien más. Pues esta teoría se vendrá abajo. Pero si no lo veo bastante factible. Y bueno continuando con la pregunta número 8. De Cecilia Britannia nos dice. ¿Cuáles crees que sean los resultados en los combates? ¿Qué sostendrán los dioses nórdicos Odín y Loki? ¿Serán derrotados por los guerreros humanos? ¿Odín ganará sin dificultad al ser uno de los más fuertes? ¿Loki ganará haciendo alguna trampa o travesura? ¿O por el contrario a diferencia de su hermano Thor? Este será vencido de forma humillante. Saludos Pokedra. Y bueno esta pregunta me llama la atención. Ya que como lo menciona Thor ya demostró el poder de los dioses. Al ganar en una de las batallas más disparejas a mi parecer. Ya que siento que en las otras hubo una mayor batalla. Pero la verdad Thor estaba bastante sobrado en la suya. Así que espero que los nórdicos reciban cierta lección. Y algo que me encantaría es que Odín se ha derrotado. Sé que es uno de los dioses más temibles e imponentes. Y posiblemente uno de los más poderosos. Pero a mi parecer podría quedar espectacular que este sea derrotado. Demostrando de esta manera el poder de la humanidad. Me encantaría una derrota de Odín. Por otro lado creo que Loki también es un enemigo complicado de enfrentar. Y espero que Bruehild no cometa el error. De enviar a alguien puro como en el caso de Hércules contra Jack. Ya que a mi parecer el guerrero que enfrenta a Loki. Tiene que adaptarse a todas las trampas y estrategias de este dios. Así que espero a alguien muy inteligente enfrentando a Loki. Aunque tomando en cuenta la popularidad de este personaje. Creo que él sí debería obtener la victoria. Pero ya veremos qué es lo que ocurre y si alguien logra vencerlo. Y bueno continuamos con la pregunta número 9. Que es de Adrián Gómez Sena y nos dice. ¿Creen que mejorará la animación para la segunda temporada del anime? ¿Y cómo crees que le harán para la tercera? Ya que tendremos que esperar otras tres peleas. Y eso puede tomar años. Bueno ya comenté esto de la segunda pregunta. Mencionando que tal vez solo se adapten dos peleas en esta segunda temporada. Para que así la tercera pueda llegar mucho más pronto. Y por otro lado muchos preguntan el aspecto de la animación. A mi parecer esta sí podría mejorar. Ya que Shumatsu no Valkyrie. A pesar de que la animación fue algo criticada. A mi parecer dio resultados bastante buenos. Posicionándose en el top de los animes más vistos de Netflix. Durante muchas semanas consecutivas. Por lo que de esta manera demostró que es un anime con potencial. Al cual se le debe dar el suficiente reconocimiento. Así que sí muy probablemente en la segunda temporada. Veamos un crecimiento en la animación. De hecho ya desde la demostración de los diseños de Jack y Hércules. Se veía una mejoría impresionante. Por lo que a mi parecer sí podríamos ver grandes cosas en la segunda temporada. Otra posibilidad que podría llamar la atención. Es que simplemente se fuera adaptando de a una pelea cada temporada. Dándole así tiempo al manga de ir avanzando. Y que tuviéramos solo una pelea por año. Pero que fuera espectacular. Creo que eso también podría quedar genial para la adaptación del anime. Pero veremos qué decisión toman. Y bueno ahora sí pasamos con la última pregunta. Que es de Gabo Renjifo Febres. Y nos dice. ¿Cómo podría ser el arma divina de Zeus? Porque en su combate contra Dan peleó solo con sus puños. Saludos crack. Y bueno dentro de la mitología lo que usa Zeus como arma es un rayo. Por lo que básicamente esta sería la representación de su arma divina. Tal vez en Shumatsu no Valkyrie se le pueda dar un diseño mucho más espectacular. Tal vez en forma de lanza. O tal vez sea un rayo al estilo de Buda que pueda cambiar de forma. Dependiendo de las necesidades de Zeus en ese momento. Pero sí creo que puede ser un arma bastante versátil y poderosa. Lo cual sin lugar a dudas debería aumentar el poder de Zeus en gran medida. Y espero que en algún punto podamos verla en acción. Pero ya veremos si esto sucede. Y bueno de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión en los comentarios. ¿Qué les parecieron las preguntas? Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Yami Ramírez, Emanuel Castro, Cristian Ismael, Aldian Ramos, El Motor, Luis Macosta, alias Shoreja, Sonkun Sensei, Netero Freaks, Adrián Riscovilche, Rux B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, Jota Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.